Buenas a todos estamos otra vez aquí en el canal de 16 bits era hoy os traigo una colección de los tres juegos que suposión supusieron prácticamente el fin de wii una consola que al principio nos fascinó a todos pero que luego los juegos fueron saliendo con cuenta gotas al final nos sorprendieron casi de golpe con tres juegos de rol que son ni más ni menos que de las story creado por sakaguchi el que creó final fantasy que se fue de square enix y montó su propio estudio llamado me walker seno blake chronicles que es de monolis software y para ellos para mucha gente para japonés y para todo el mundo es de los mejores rpgs japoneses que se han hecho en los últimos años también es exclusivo de wii los tres son exclusivos de wii y pandora tower de criware quizás es el más flojo de los tres pero no en vano es muy 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 buen juego que pasa que nintendo decidió que si registramos supongo que esto ya estaba de antes y registramos los tres juegos pues nos regalaban una moneda unas moneditas del juego bastante limitadas vamos a ver las monedas que nos llegaron ayer le teníamos muchas ganas y vamos a ver los juegos no tengo la edición especial de seno blake chronicles porque subió mucho de precio y sólo llevaba un mando rojo así que bueno vamos a ver las moneditas y vemos los juegos esta es la caja de las monedas viene presentada en una caja de terciopelo y venía en una cajita de nintendo que es aquí y bueno pues son las monedas conmemorativas de los juegos a ver si lo podemos ver aquí bien son tres monedas con su nombre y su logo esta es la del seno blake chronicles ahí se ve el logo por aquí la de las story que para mí es el mejor juego de los tres sin duda la del pandora stalker que se me hizo un poco repetitivo porque siempre había que volver a la torre a por carne a matar enemigos avanzar pero también es buen juego es el peor de los tres pero estamos hablando de juegos de siete y medio para arriba pues bueno esas son las moneditas y ahora pues vamos a ver los juegos seno blake chronicles muchos podéis saber que se hizo un concurso en europa para elegir la portada pero creo que eran tres modelos esta fue la elegida el juego está totalmente en castellano lo único que no está doblado el disco el arte del disco y el manual que creo que viene a todo y todo color aquí tenemos el rasca bien rascado pero yo ya cuando lo hice ya no tuve posibilidad de hacerme con él luego si os dais cuenta a lo mejor algunos no lo sabéis por detrás llevarte una de las imágenes del juego tenemos muchas ganas de que salga x la continuación de este juego y sale para la wii u es uno de los juegos más esperados junto a bayoneta 2 a ver si sale pronto bueno este es el last story la edición limitada una caja grande que incluye una que lo pone una caja metálica la banda sonora un libro de arte y el juego es un juego que se estructura por capítulos y es curioso porque el último juego que han hecho se llama the last story sakaguchi y el primero fue final fantasy pues aquí tenemos la banda sonora con el libro de arte en una cajita y son muy 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 bonitos este es el cd con la ost sólo lleva siete pistas pero bueno está muy bien y aquí tenemos el libro de ilustraciones con ilustraciones a todo color el art word del juego y qué más tenemos por aquí las instrucciones que son un poco tochas un poco gorditas la caja metálica que es una de las más bonitas que he visto en mi vida es preciosa es muy bonita muy 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 bonita aquí la vemos y el juego el juego es en la carátula estándar bueno salvo que tiene el logo de la calificación de australia este le tengo sin usar porque claro como lo conocí y le pillé después pues ya no tenía opción a las a las moneditas aquí tenemos el cd y por aquí tenemos las instrucciones chiquitito y si no recuerdo mal este también traía por debajo arte si habéis jugado al juego sabéis qué parte es bueno ya hemos visto las de story y hemos visto estamos intentando hablar un poquito más bajo para que no pase lo de ayer con el vídeo del dragon ball que se oía bastante mal os pido perdón estoy todavía haciendo pruebas los medios que tenemos son un poquito regular gas y bueno aquí tenemos la edición especial de pandora esto como os he dicho es es un juego que para mí es bastante repetitivo pero bueno no deja de ser más las cajas negra es la única caja de güey negra bueno aquí viene el juego igual con con su arte sus puntitos y su manual aquí creo que también es a todo color con los controles está en inglés en el este pero bueno la portada que es diferente a la de la de la caja de fuera y aquí pues viene un árbol que es muy bonito también eso es lo que echamos de falta en él en el seno blade pero bueno y aquí aparecen pues los maestros de cada torre enemigos sellos así pues igual unas instrucciones un poquito más gordas y otra caja que también es preciosa son cajas que yo creo que en un futuro costarán bastante dinero aquí se ve el arte de la de la torre y por supuesto este no iba a ser menos también incluye si sacamos la carátula arte por detrás hay varios juegos últimamente que aprovechan eso soulcraft sacrifice para pc vita los disidia final fantasy y aquí pues vemos el arte así que bueno ya hemos acabado el unboxing del día espero que haya sido mejor que los que os haya gustado más que los anteriores y que nos nos vayamos viendo y me deis un poquito de soporte si tenéis alguna petición no dudéis en pedirla tenemos muchos juegos muchas consolas y nosotros encantado un saludo y hasta la próxima chicos pues 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 Gracias.